Aquí huele a creatividad Hoy sí, hoy la cosa va de baños Pero antes, que lo estoy viendo ahí, estoy viendo ahí muy chulo Es que mis papis me han traído la caja de artesanía llena de serrín, pero me la han traído Esto es como que lleguen los reyes, porque casi no tengo ni idea de que tenía aquí Yo quería hacer una fiesta de cumpleaños o algo en aquella época Hombre, dado que las paredes están tan blancas, pues puedo aprovechar en verdad, la pintura Ya que estoy... ¿Qué coño hago yo con una bombita? Aquí hay cosas muy raras ¡Fumé! ¡Fimo! ¡Fimo! Es casi lo único que voy a poder hacer aquí Tengo cosita, tengo, tengo, tengo... Cosita Bueno, me voy a entretener mirando el paulo de los recuerdos Hoy vengo a hablaros de los baños Los baños, sí, ese amigo, enemigo tan conocido Sobre todo los públicos, porque en los privados, bueno, los privados que están en tu casa Que hagas donde te dé la gana, pero en los públicos En el último vídeo, ya hablé De una cosita que me pasó en el trabajo Y es que un día Que fui a echar de vientre, ¿vale? Muy fuerte Me dio por sentarme Obviamente, porque me vi un poquito complicado la cosa Pero, oye, me dio por sentarme y me encontré con esto Esto Que en la pantalla se vuelve y no sepa a dónde voy Esta, este cartelito Y me hizo mucha gracia y lo conté Pero es que pensando, después de eso Se me ocurrieron varias putadas Que te pueden pasar en un puto cuarto de baño La más típica, ¿vale? La más típica Imagínate, te estás trabajando Estás trabajando Y de repente Te entra la protujón Te entra la protujón No te puedes más Te levantas, vas al baño Vas al baño, no hay nadie Es mi momento, es mi momento Voy a plantar el zurullo del mundo Y lo voy a tener que exponer en el museo De lo que va a salir de ahí Te sientas Cieras tu puerta Y cuando estás a punto de empezar Abre la puerta Se escucha Abre la puerta Tú que estabas solo Tranquilo Pensaba que ibas a poder cagar a gusto Y en ese momento coge un hijo de puta Y le da por entrar en el baño Y tú ya, pobrecito de ti Pues si no aguantas más Pegas el estallido Y si puedes aguantar Pues lo intentas aguantar Hasta que se vaya el otro Pero oye No se suele poder aguantar Y ese momento en el que dices Esto no suena Está el chaval ahí meando Tranquilo Y de repente Igualito que el titán y macho Claro, tú ya estás dentro Has hecho ruido Dices Pues ya aquí yo ya Pa, 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 pa Que le den por culo Y esperas, esperas Y suena la puerta Se ha ido Se ha ido Esperas a que se vaya Obviamente Porque después de lo que has soltado No vas a salir mirando la cara Pero sabéis que te puede pasar En ese momento Lo más típico Vaya no es Mira si no sabéis Cuál es este gesto Es que mucho al baño No vais Es que no tengo El papel higiénico Que no hay Baja al baño A echar de vientre Y no hay papel higiénico ¿Qué haces? Te levantas y vas por unos folios En la oficina ¿Qué haces? Y en mi caso Hombre Yo en mi caso Aquí ahora mismo Tengo papel de lija Porque para limpiar Hacer esto al culo Muy bien No tiene que salir Pero en serio Imagínate Que vas ahí A todos gustos A echar Y cuando terminas No hay papel Que no me ha pasado Pero lo estoy pensando ahora Con la cantidad de veces Que yo cago en el trabajo ¿Qué puta? O bueno O encontrarte en la situación contraria Entrar tú a mear Tan tranquilamente Estás tú ahí Y de repente Es escuchar Que eso sí me ha pasado Eso sí me ha pasado Y en plan Incluso te da vergüenza Darte la vuelta Por si en ese momento Salí y te lo encuentras Cara a cara Es que ese momento de Te estoy mirando a los ojos Y es como Sí Te he escuchado Y luego Sí Lo he soltado todo Que realmente el cagar No debería darnos ni vergüenza Lo mismo que los peos Y los eructos A ver No hay que ir por ahí Pero oye Es algo natural Es aire Y es mierda Y tiene que salir Por algún lado Y es natural Lo que no es tan natural Y esto me lleva pasando Muchísimo tiempo Pero muchísimo tiempo Y me da un montonazo De asco Hablo por parte de los tíos Porque yo Si entro al baño de los tíos Pues lo que me encuentro Es lo que hay Y no suele ser agradable O sea Los tíos Tenemos El típico urinario De pared ¿Vale? Que yo siempre estoy mirando Para este lado Y en realidad Tendría que hacer las cosas Para este lado Que es donde tengo hueco El urinario de pared ¿Vale? Donde tú bajas las paredes Y meas ¿Vale? De que está ahí colgado No es un bate Es el urinario de pared No sé cómo se llama Aparte de urinario de pared Pues bien ¿Cómo se mea en esto? Fácil Te bajas la bragueta Te sacas la churra Echas el meado Te la sacudes Sacúdela bien Pero más de dos veces Ese guía no Que es paja Cuidadito Te la sacudes bien Te la guardas Subes la cremallera Y le das al botón Para que eche agüita Eso para los manuales Los hay automáticos Que bueno Eso pues te largas Y sale solo Y luego te la vas las manitas Y te largas ¿No? Vale Pues en este proceso Tan sencillo Explicadme por favor ¿Qué cojones hace la gente Para dejar ahí dentro Pelo huevo? Tal como os lo digo Pelo huevo En los urinarios De pared ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo lo hacéis? A mí no me sale A mí no me sale coger Es que para hacer eso Hay que querer Para hacer eso Hay que hacerlo con saña Con gusto Con resentimiento Con rencor A modo de venganza Para querer puter a alguien Que vas tú a maíz Y te encuentras eso Que es un felpudo Cojones Es un felpudo Cuando vas a mear ¿Cómo lo haces? ¿Cómo? Yo no meo así A mí no me salen pelos Y los sur Es que hay que quererlo Es que hay que coger Hacer así Vistarte pelos Y echarlo en plan Aquí he meado yo Mi esencia Se quedará en el retrete ¡No! 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 No, en serio ¿Cómo lo hace la gente? ¿Cómo lo hacen? Porque yo voy Suelto mi meada La guardo Y a mí no me se me caen los pelos O sea ¿Tenéis problemas de calvicie En los huevos? ¿O qué os pasa? Es que es muy raro Es que es muy raro Y asqueroso Porque tú vas allí Ya En mi caso Es que yo voy casi Sin aguantar ya En plan He aguantado Y voy a mear rápido Y me encuentro eso Me encuentro eso Y es en plan Como voy a buscar Voy a jugar A los marcianitos Voy a ir apuntando A los pelos Porque no es normal No Es normal Y ojo Incluso podría defenderse La gente que no Se depila La gente que no No lo hace A mí me da Es que no hacerlo Pero bueno La gente que no lo hace Pues tienes ahí Sus felpudos ¿Vale? Lo normal Entonces Si la churra está ahí En rosca Pues en el momento De sacarla Pues te puedes arrancar Algún pelito O algún pelito Que quede Suelto lo que sea ¿Vale? Algún pelito Algún pelito Ojo No nos equivoquemos Con los felpudos Que me he encontrado yo A veces Algún pelito Defendible Ok Puta madre Lo que no es defendible Ya Que no tiene ni ton Ni son Es que a la hora De tirar la puta cadena Te encuentras pelos Ahí arriba O sea Está El retrete Con su cabecita Y sus laterales Y aquí arriba Donde está el puto botón Para tirar Ahí Ahí arriba Hay pelo Hay pelo ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hacéis? Hay que hacerlo queriendo Joder Hay que hacerlo queriendo No es normal No es normal No es normal No es normal Ojo Qué cosa te encuentras tú En los baños De verdad Y bueno Y bueno Bueno No Se me está quedando la cosa Demasiado larga Pero no me puedo olvidar De uno De uno que es El más hijo Porque te suelta pelos En el retrete Es hijo de puta Porque para empezar Es que no sé Cómo coño Ponéis los pelos Encima del retrete portátil Es que no lo entiendo Pero bueno Todavía Pasamos de ese El peor Especimen Que te puedes encontrar En el baño Es cuando Tú vas a mear A un retrete De los de verdad O tienes ganas De plantar un zurullo Y entras Tú entras Y cuando levantas La tapa Te encuentras O alguien Que ha jugado Con la metralleta Que puede pasar O un señor zurullo Que no ha tirado De la cadena Porque daba hasta pena Tirar del señor zurullo Que ha soltado Que bueno Lo típico Te encuentras mierda De un asqueroso Que no Que no ha Tirado de la cadena Todo correcto ¿Vale? Lo peor Es cuando Te encuentras La cajita El pipí En su sitio Todo muy bien Pero no encuentras Por ningún lado Papel Y dices tú Este tío La ha tenido Que encestar De tal manera Que no se ha manchado Ni el culo Porque si tú vas Encuentras caca Encuentras pipí Todo recogido No hay papelera De papel Y en el váter No encuentras papel Estas cosas A mí no me voy a dar Dormir por la noche Señores No seáis como esta gente No dejéis pelos de huevos En los retretes No dejéis la mierda En el váter Y por favor Tirad de la cisterna Pero Sobre todo Limpiaos el culo Cuando terminéis ¡Suscríbete al canal!